Bueno, estamos hablando de la afectividad del adolescente y decíamos que dependiendo también el sexo Si son niñas son más complicadas en cuanto a las emociones que los varones, pero también según como han nacido Exactamente Quizás cuando con el primero aprendemos a ser padres Realmente el primero quizás el que sufre las consecuencias de los que nosotros hemos sido ignorantes para educarlos Y yo sufre muchos problemas, a veces vacillos que no se llenaron Yo como dentista a veces trabajaba mucho tiempo, porque tengo esa profesión y los dejaba mucho tiempo Y los cuatro los tenía que dejar con empleadas Entonces el mayor pues como que tuvo que bregar con eso y romper brecha, como dicen Y al segundo pues ya fue un poquito más seguro, pero el tercero y al cuarto pues como que se relegó un poquito Se descuidó un poquito uno, pero realmente es un panorama que nosotros realmente debemos entender Que la educación y los valores que nosotros pongamos desde uno a cinco años Esos son los que les van a dar realmente a llevar a una pista una plataforma de valores Pero volviendo a las adolescentes, quizás las mujeres también por lo de las hormonas Serán que son como más complicadas Cambiantes en el carácter realmente No sé, son como más sensibles Hay también factores culturales igual, verdad Si ustedes se fijan, pues nosotros hemos sido educados sobre todo en los países latinoamericanos Que la mujer tiene como más apertura a poder hablar de sus sentimientos Y entonces se da más oportunidad para poder ser un poco más sensible Y poder hablar mucho más o expresar más sus sentimientos No quiere decir que los hombres no, que no pase así, verdad, con los varones Pero, a veces lo que pasa Pero si ya está Messi y lloró, oye, lloró Messi, lloró Cristiano Ronaldo Bueno, eso ya es para que ellos puedan también llorar cuando se sientan A veces lo que pasa es que los hombres son como más concretos, verdad Y entonces siempre andan buscando soluciones a las cosas y soluciones rápidas Y las mujeres son más afectivas y más dadas a esa parte Los hombres son más directos Es por eso que hay un complemento entre el hombre y la mujer Porque son esas diferencias, esas diferencias las que nos hacen complementarnos Y poder, aunque a veces complicadamente, pero estar juntos Pero hay que enseñarles a reconocer las emociones Porque muchas veces Se reprimen No, y no es tanto eso, sino que muestran rebeldía Porque hay un sentimiento quizás de inseguridad O de que le hace falta afecto a los padres Atención de los padres Es decir, que ellos reconozcan Y que sepan hablar acerca de sus emociones y sus sentimientos Yo creo que eso es una gran labor que tenemos que hacer Pero es de niños Para que se nos haga más fácil la adolescencia Porque muchas veces ni ellos saben bien qué es lo que sienten Es que es por eso lo que mencionábamos hace poco De que si un papá le muestra a su hijo desde pequeño Que él puede reconocer sus errores El hijo va aprendiendo de eso Pero si un papá, el hijo se fijó Que el papá, digamos, botó un vaso con agua en la mesa Y le dice la esposa Ay, mira, botaste el vaso No, si se cayó Porque estaba mal puesto Entonces, y el hijo va absorbiendo eso Después el hijo no va a reconocer sus errores Porque fue creciendo en el ambiente De que la familia no reconocía a los de ellos Entonces, es bien importante ese ambiente Algo que funciona también A mí me hubiera funcionado bastante en mi adolescencia Ya no soy adolescente, soy todo un hombre Pero algo que me hubiera funcionado bastante Fue con los estados de ansiedad Yo, o al menos yo soy bien inquieto Todos mis amigos saben que soy bien inquieto Pero en mi adolescencia yo quería salir Yo me sentía bien presionado A mis papás no les gustaba salir Ellos pasaban cansados Yo queriendo salir Los domingos me desesperaba Y pasaba dando vueltas en la casa Y que quería hacer algo Entonces es bien importante Para que no se haga un error después Porque si mi papá no me sacaba en ese principio Ahora estoy saliendo a todos lados Entonces, ese estado de la ansiedad Los papás tienen que trabajar bastante Por ejemplo, yo cuando me ponía ansioso Me estresaba tanto Porque el estrés La ansiedad viene un factor después del estrés Si no me equivoco Después del estrés ya venía la depresión Entonces era pasado La mañana inquieto En la tarde venía estresado Que quería salir Y veía como saliva Salía Y en la noche Llamaba a una depresión Como, ay no salí Me sentía mal Y todo eso Eso pasó bastante Entonces, a los papás los invito Que les ayuden a los hijos A buscar alguna fuente de entretenimiento Que no sea un celular Invítelos O métalos a unas clases de karate De pintura Tantas cosas Algo que les guste también a ellos Sí, porque eso de la ansiedad Porque niños los llevamos donde nosotros queremos Ellos demandan Y es bien importante saber eso En la juventud En la adolescencia De que, como dice Pablo Un adolescente Tiene esos dos estados de ánimo Bien marcados en todo momento Tanto se va en una depresión Abajo Como se va a veces En un extremo de la alegría Y de sus emociones optimistas Es difícil que un adolescente Pueda quedar en un estadio En un estado medio En que entre lo alegre Y entre lo deprimido No, siempre se va O al extremo de uno O al extremo del otro Y ahí, como dice Pablo Hay que estar pendiente De los padres de familia Ahora, pero por ejemplo Cuando vemos que ellos se encierran Y uno sabe que les pasa algo Que no quieren hablar No quieren comer Algo les pasa Entonces, ¿cómo abordarlos Para que se abran? Bueno, primero yo creo Que tú dijiste una clave Importantísima Que es la expresión De las emociones Desde chiquitos Haberlo comenzado Ahora, si ya se está dando ¿Por qué pasa? Que de repente Los niños han sido muy abiertos Y de repente Se empiezan a cerrar Y a cerrar Y a cerrar Y es natural Que de repente Quieran irse más A preguntarle al amigo O a preguntarle a alguien De su edad O a alguien Que admiren más Que a sus padres Y ahí vienen los malos consejos Y ahí vienen los malos consejos Y las malas influencias Entonces, el acercarse Poquito a poco Siempre con el respeto Pero siempre sabiendo Que el adolescente Que el adolescente sepa Que sus padres ahí están A mí me da risa Que a veces Ellos dicen Fíjese que mi papá Ya no me pregunta Cómo estoy Y yo les pregunto a ellos ¿Y tú qué le contestabas? Nada Pero ya no me pregunta Entonces Hay que hacerse la idea Sí Sí, hay que hacerse la idea De que uno debe de estar Constante ahí Aunque no le conteste Aunque sea un ¿Qué tal te fue? Bien ¿Y qué te pasó? Nada ¿Verdad? Y eso es Pero de repente O también a veces Fíjate que pasó tal y tal cosa Sí